¡No hay peaje! ¡No hay peaje! ¡No hay peaje! Desde abril se iniciará con el cobro del peaje para usar el túnel que va debajo del río Rimac como parte del proyecto Línea Amarilla. Esto ocasionó la protesta de vecinos de Puente Piedra y La Molina, quienes aseguran verse perjudicados por la cantidad de peajes que tiene la empresa Lamsac. La corrupción de Odebrecht está poniendo en claro que los alcaldes, tanto la señora Villarán como el señor Castañeda estarían muy comprometidos en este contrato que afecta al pueblo. Para pasar por esta nueva construcción el peaje costará 5 soles 30. Las obras están avanzadas en un 90%. Los manifestantes bloquearon el Puente Huánuco en el cercado de Lima, pero fueron retirados de inmediato por la policía. A muchos transportistas prácticamente les perjudica todo esto. No únicamente el transportista, al mismo ciudadano, porque el pasaje tiene que subir quieras o no quieran. Nosotros estamos en contra del peaje, porque venimos pagando, ¿cuántos peajes? Si venimos desde Ancón, pagamos ya peajes. En Ancón pagamos en Puente Piedra. Ernesto Alfaro, uno de los dirigentes de la movilización, informó que el 5 de enero, fecha en la que se cumple un año desde que la población protestó en contra del peaje Chillón, se hará un plantón. Estamos haciendo un homenaje a los heridos, a los detenidos y a la población y dirigentes que participaron. El 5, en el peaje de Shakrilá, haremos un plantón de protesta y luego en la plaza de armas del distrito, un mitin reconociendo a nuestros héroes del distrito. Día 5 de enero, Día de la Dignidad de Lima Norte. El peaje es corrupción, por culpa del peaje el pueblo es... ¡Gracias!